Si no ves el bondicio, pero mejor le brindaré Como un buen hermano, como un buen amigo Que no te vayas sin ti, otra vez habrá discutido Para saber que baila más, para saber que falta mejor Trabalaremos con el amor, bailaremos sin temor Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si no ves el bondicio, pero mejor le brindaré Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos Vamos a producir, sí, produciré un buen sabor Si la gente baila como yo, en este mundo somos yo Si la gente baila como yo, en este mundo somos yo Si la gente baila como yo, en este mundo somos yo Si la gente baila como yo, en este mundo somos yo Si la gente baila como yo, en este mundo somos yo Si la gente baila como yo, en este mundo somos yo Si la gente baila como yo, en este mundo somos yo Si la gente baila como yo, en este mundo somos yo Si la gente baila como yo, en este mundo somos yo Y cantaremos todos hermanos que entretengan a ti nació Y seguiremos llevando música para el pueblo Música para el baile Y baila como yo, y en vez de uno solo Yo lo busqué en el Perú, Argentina y Venezuela Yo lo busqué hasta el ciudadano Y baila como yo, y en vez de uno solo Yo lo busqué hasta el ciudadano Y seguiremos llevando música para el pueblo Y en vez de uno solo Yo lo busqué hasta el ciudadano Yo sigo parando, preparando con gente de mi mundo Música para el baile 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 Llaman el rey con el sonido Hacen reclaves En la base primordial Y ahí no tienen la llave Para hacer promesión En el rey con el sonido Hacen reclaves Hacen reclaves En la base primordial Hacen reclaves 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 Compartir con todos ustedes, mi querido público Alexis, vente Vente con nosotros acá Vente Quiero que me den un fuerte aplauso Una vocalista, Alexis, que está aquí con nosotros Y ha derrochado Toda su energía ahí tocando maraca